¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video y quiero darles a conocer el río que pasa por la comunidad del Coyote. No se salgan, acompáñenme conmigo a dar el recorrido para que vean este bello lugar. Este está amplio y está bonito para acampar. Este es un lindo lugar, acompáñenme, no se salgan del video. Bueno, aquí vamos, aquí vamos caminando por la carretera todavía. Ya se alcanza a ver la entrada, la entrada para el río del Coyote. Por aquí, por aquí ya se alcanza a ver. Sí, por aquí ya se alcanza a ver. Por aquí adelantito también está la tienda que les comentaba. Miren, como pueden ver ahí, acaba de ingresar un carro para allá, para abajo, para el río. Este, aquí es entrada y salida. Aquí, aquí es entrada y salida. Igual. Miren, y ya llegamos aquí a la entrada del río del Coyote. Aquí, aquí en esta rampita, aquí en esta rampita es la entrada. Es entrada y salida. Aquí más adelante, más abajo está el río. Ahorita, en unos momentos ya llegaremos al río. Y aquí, aquí se alcanza a ver ya, se alcanza a ver un puesto. Este es un puesto de nieves que se pone en Semana Santa. Aquí, aquí a un lado hay casas. Allí es donde, donde se ofrece, donde se ofrece el servicio de baños. Sí. Sí, allí, allí en ese letrero azul, es la entrada para estacionamientos. Que es lo que se le está ofreciendo también aquí en, 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 en el, en el río del Coyote. Para que, para que ustedes estén más tranquilos y, y tengan más espacio donde, donde andar. Está, está grande el espacio, sí, y es, y, y se mira muy bonito. Está recomendable. Bueno amigos, como pueden ver aquí es un, un bonito lugar. Este, está muy amplio, hay mucho espacio. Bueno amigos, aquí tenemos el río, el río Santa María, que pasa aquí por la comunidad del Coyote. Aquí, para que ustedes puedan pasar sus vacaciones de Semana Santa o un fin de semana. Hay mucho lugar, mucho espacio. Este lugar para acampar, aquí se le está, delimitando estacionamientos para que haya un poco de espacio. Y, y puedan acampar sin ningún problema y caminar por aquí, por esta zona y conocer todo, todo lo bello de aquí, de este río, de que pasa por aquí, por el Coyote. Este, este es el río y esa, esa, ese mecate, se le pone para que ustedes puedan identificar las áreas profundas, que tan hondo está el río. Este, este, ustedes sepan y no, y no ingresen a lo profundo, como los que no saben nadar, o los que, o los niños chiquitos, que a veces, que a veces la, la familia trae niños chiquitos y, 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 pues en unos lugares existe profundo. Y, por eso, se le, se le, se le delimita con unos mecates y con esas botellas rojas que indican que hay peligro, que está muy profundo. y luego caminamos para acá el río sigue todo para arriba para arriba hay unas áreas en las que está hay unas áreas en las que está está bajito como por ejemplo aquí está bajito aquí de aquí para arriba está bajito está bajito el lugar nada más que aquí lo que pasa es que hay mucha piedra pero está bajito para los niños y también tiene mucha corriente también aquí lo que lo que pasa es que hay mucha corriente aquí si se puede meter los niños chiquitos pero estarlos cuidando porque si hay mucha corriente y esta las puede jalar para lo hondo pero si está muy bonito aquí el río el río está muy bonito el río sigue para arriba el río sigue todo para arriba se lo recomiendo está muy muy bonito y muy fresca el agua para que ustedes puedan venir a disfrutar de sus vacaciones o algún fin de semana que ustedes no trabajen aquí pueden venir a pasar a relajarse un rato en el agua está muy fresca el agua está muy fresca el agua sí está muy fresca el agua el camino sigue para arriba para arriba hay más partes más parte bajita como para los niños chiquitos de dos años tres años como los que no se pueden nadar también se pueden meter a esas áreas que están más bajitas por aquí se está realizando limpieza para que ustedes puedan acampar de este lado sin ningún problema este por allí también por allí se les ofrece servicio de baños aquí en la comunidad de Coyote los que viven aquí están ofreciendo servicio de baños baños y y también se ponen unos pequeños puestos de antojitos de comida refrescos dulces el camino sigue para adelante sigue hasta arriba hasta arriba sigue el río sigue más para arriba el río no les hagan el video acompáñenme apóyenme para que muchas personas puedan ver este video y todos puedan conocer este lugar y disfrutar en Semana Santa sus sus vacaciones este lo hermoso y lo fresco del agua de este río si puedan disfrutar de sus sus vacaciones relajarse un rato vengan pueden echarse un pues ya que sea una carnita asada este una o pueden realizar aquí también también algún es algún evento no sé lo que ustedes quieran realizar aquí está disponible todo todo el todo el año está disponible aquí este lugar esto nosotros lo estamos limpiando para que se mantenga limpio y así ustedes puedan venir a a disfrutar aquí todo este lugar todo este lugar para arriba aquí hay lugares lugares despejados para sus casitas de campaña para sus casitas de campaña y el camino sigue hasta arriba hasta arriba también también hay unas áreas profundas pero ahorita ya ya les iré explicando poco a poco todo este es el camino para acá para arriba de la entrada allá allá en la entrada de la entrada hasta acá arriba como por ejemplo aquí nosotros limpiamos este lugar todos los días se le está dando una barrida lo que es allá abajo aquí y en toda el área aquí se le está se le está dando una barrida todo todos los fines de semana para que esté disponible el lugar estas son las áreas bajitas desde allá desde donde inicia las piedras la corriente para acá aquí hay lugares bajitos para los niños bueno y aquí seguimos caminando por toda la orilla del río para que ustedes conozcan todas las partes de aquí de este río todo todo el espacio y todo todo el lugar desde desde la entrada hasta acá hasta hasta arriba donde donde tiene el límite para que puedan llegar los carros para que puedan subir los carros y estén cerca de ellos si hasta aquí hasta aquí también hay unas 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 casas unas unas como como tipo casitas ahí también se les ofrece servicio de baños también se les está ofreciendo servicio de baños y aquí de este lado es otro lugar que está bajito también también no está muy hondo aquí no se le se le delimitó con botellas ni con mecates porque está bajito para para los niños para los niños y para que también para que para que también puedan meterse al agua y sin algún problema y todavía sigue para arriba todavía sigue para arriba el camino todavía seguimos caminando para arriba todavía sigue el río para arriba y y la calle para arriba y no no se me salgan del video no se me desanimen venganse a conocer los invito a conocer el río del coyote y no 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 se me desanimen y compartan el video aquí arriba aquí arriba a un costado también hay baños también tenemos también tenemos baños y aquí también está despejado aquí también es un área bajita y está despejado también no está limpio para que para que ustedes aquí en este aquí son bancos donde se saca material se saca lo que es la arena se saca lo que es la arena es un material que se usa para hacer la revoltura para las casas aquí se luego se pone hondo la área pero está está muy bonito para acá y está muy fresca el agua está muy fresca el agua se lo recomiendo como ven aquí se ha estado realizando limpieza limpieza de este lugar aquí se está realizando limpieza en esta en esta lona porque ahí se va a poner un puesto de de ventas de sabritas con elote aquí en esta parte también se le puso mecate con botellas rojas también es que hay una parte también que está que está honda que está honda y si por eso le pusimos ese mecate con esas botellas hay una mitad que está bajita pero hay una mitad que está honda aquí se le da la barrida pero como hay mucho aire luego caen hojas y no dura así que digamos muy harto rato limpio pero como quiera se le está dando una barrida para que se mantenga limpio para que ustedes puedan acampar sin ningún problema o ya sea que venir nada más en fines de semana a disfrutar de este lugar tan hermoso está bonito si yo ya me he metido aquí a bañar y la verdad a mí si me gusta este lugar para para vacacionar está muy bonito está muy bonito el lugar y aquí vamos de regreso para allá aquí igual se regresa se puede uno regresar para allá y y salir por allá también si si es entrada y salida allá donde entramos primero también es la salida si igual la salida está allá abajo allá abajo es bueno amigos esto sería todo el video no se desanimen y compartan mi video para que todos puedan conocer este bello lugar compártenlo y suscribanse si les gustó el video seguiré grabando así videos para que ustedes sigan conociendo lugares bonitos sigan conociendo lugares bonitos para que puedan vacacionar en sus vacaciones semana santa fin de semana suscríbanse y compartan el video los quiero saludos hasta pronto punto Gracias.